¿Qué es la falta de recursos y la falta de apoyo por parte del Estado? Con base en esto, este documental trata sobre el testimonio de Luz Betty Palacios, una empleada de servicios de bajos recursos que sistemáticamente sufre por una violación a los derechos de su hijo, el derecho a la salud, artículo 25. Este derecho se refiere a que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la federación, estados y municipios, de acuerdo a la establección en la ley. El Estado nunca me ha ayudado en eso. Me dicen que no es beneficencia de las partes que yo voy. Para mí no es suficiente con que vayan a un albergue a cambiarse y a bañarse, porque él necesita ayuda psicológica. Es triste para mí como madre, saber que él está en la calle. El día a día para mí es muy triste. Más que todo le pido al gobierno, por amor a Dios, que me ayuden con él, para que él se recupere. Porque para mí es muy difícil. Donde yo voy me dicen que eso no es beneficencia. Yo lo sé, pero yo soy una mujer de escasos recursos, soy empleada de servicio. La plata que me dicen que hay que pagar, pues no la puedo pagar. Entonces, es más que todo eso. Y me duele mi hijo y también los habitantes de calle. Pues obviamente, todos, porque todos somos seres humanos. Como se pudo ver, en el caso del hijo de Betty, el derecho se viola cuando el Estado no responde de ninguna manera a la necesidad que se presenta. En este caso, es necesaria una ayuda médica y psicológica, no solamente para el hijo que consume, sino que la familia también urge este apoyo. No consideran el caso de Betty un caso beneficioso, ni se le da ninguna importancia, pero este sin duda alguna lo es. Se viola el derecho a la salud, ya que estar en un estado de adicción de droga no solamente afecta a la salud de la persona, pero puede acabar con la vida de esta. Así como en el caso de Betty se le viola el derecho a la salud por una falta de atención a un problema de drogadicción, esto ocurre en una gran variedad de casos en el día a día a personas en todo el mundo. Los sistemas de salud del gobierno no responden a las necesidades de las personas, ya sea porque se les sale de las manos o porque no les parece lo suficientemente importante. Cuando estaba en la EPS de la no privada, el pésimo en atención muy malo para pedir cita esa noche, eso me tocaba madurar desde las 3 de la mañana. Para sacar, para pedir una orden también era para dar respuesta para unos exámenes, eso me tocaba esperar hasta 6 meses hasta que me dieran respuesta con un especialista también. Para un neurólogo, mejor dicho, eso me tocaba, mejor dicho, hasta suplicarle muy, muy, muy pésimo la salud en este país. Voy a hablar de Café Salud, que es la parte que maneja los campesinos y es un irrespeto con los campesinos. Yo tengo una tía que duró para que le hicieran una cirugía 2 y 3 años y finalmente no le hicieron la cirugía. Se tuvo que hacerla particular y no hay respeto por el campesino, no hay respeto por los más, más humildes. Después de analizar el caso de Betty y los demás testimonios de personas a las que se les viola el derecho a la salud, propusimos una iniciativa para ayudar a ese tipo de causas. Se trata de un movimiento en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde las personas aportan tanto económicamente como de otras formas. Esto debido a que las redes sociales son los medios de comunicación más eficientes y rápidos para lograr cualquier objetivo social hoy en día. A través de este movimiento, el propósito es que la sociedad se motive y se concientice frente a dilemas como este, que se convierta en un tema de contribución social de todos, no únicamente de esas personas que sufren la violación a los derechos. Se trata de un movimiento pro-social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!